Del creador de ese vídeo, Héroes Chetadísimos, Purgando Zombies, llega Héroes Chetadísimos Volumen 2. Este mapa consta de manejar a cinco héroes, los que estamos viendo en este momento, con unas habilidades muy chetadas, hemos visto a la Sacerdotisa de la Luna, a un Illidan elfo de sangre, metamos Posit con las agujas, hemos visto al Rey del Sol Caeltas, hemos visto a un Drainé Paladín, y este que estamos viendo es a la muerte, versión humana, y se tendrán que enfrentar a un pedazo de jefe, ¿Lo veis? Entonces, vamos a empezar. Cada uno tiene sus habilidades personalizadas, ninguna es con detonador, ¿vale? Quiero dejar claro eso. Quería hacer este mapa multijugador, pero no me ha salido la jugada. Muchas gracias por la suscripción. Ulises Alejo, pues mira, vas a salir en el vídeo. Voy a dejar aquí. O sea, qué pasa. Pues eso, que los cinco héroes son, vamos a verlos, la Sacerdotisa de la Luna, versión como hechicera, sin el tigre, muy hermosa, demasiado hermosa. Vamos a ver aquí que tenemos, tenemos a un Illidan, metamorfosis con las agujas, elfo de sangre, como podéis ver, es rubio, con la visión de Sarraguera, la banda esta de los ojos roja, la piel carne, color carne, las marcas, los tatuajes aquí, así como si fuera fuego. Me gusta, me gusta, la puja así grises con el filo rojo, esto lo ha hecho Zerglaive, el Zerglaive. Me gusta, o sea, el modelo lo hizo otra persona, que no me acuerdo cómo se llama, lo dejaré en la descripción del vídeo, Will Donner, creo que se llama, o algo de eso. Y bueno, él le hizo este recolor. Este clave es por fin. Ah, no, guapísimo, eh. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un Kaelzas, versión espadachín, con la espada de su padre. Con la armadura un poco diferente y con casco chulo de un capitán elfo. Y aquí que tenemos... Tenemos a un Drainale paladín. Ya veremos lo que hace este. Ahora veremos sus habilidades e iremos a matar al jefecito. Y tenemos a... Espero tu consejo. A la muerte, con su forma humana. Ahora vamos a empezar a matar a unos bichos para probar las habilidades. Que no hay música, no pasa nada. Yo le pongo música de fondo. Bueno, estará puesta ya porque lo habré puesto antes. De aquí, de aquí, de aquí. Espero que todo el mundo le dé like al vídeo y se suscriba. El que no le dé like y se suscriba se va automáticamente a la fauce. Yo mismo me encargaré de cogerlo del cuello y tirarlo a la fauce. ¿Ha quedado claro? Y si no habéis visto el vídeo de héroes tiradísimos, el primero que hice, aquí arriba y en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, lo tenéis. Bueno, vamos a empezar probando las habilidades. Esta va a ser la support, ¿vale? La que va a cuidar al resto de héroes. Tenemos aquí el maleficio. Entonces, por cada golpe que da, fijaos, pum, que ha metorito, que ha de estrella. Eso por cada golpe, ¿eh? Esto es un golpe básico. Eh, eh, eh. Ya. Ya han muerto todos. Aquí tenemos un... Eh. Un rejuvenecimiento. Aparta. La diosa llama. Que te da salud y mana. ¿Veis cómo hermano se va regenerando? Que así sea. Y para curar, que tengo la vida completa, que no se puede mostrar, pero bueno, lo mostraré cuando la haga un poquito. Aparentemente flojita, pero ¿qué pasa que tiene? Gracias a Lune, que reduce el daño de los ataques perforados, un 65%. El daño de los hechizos, el daño de los mágicos, un 80%. O sea, que es más dura que las piedras. Siguiente héroe. El elfo de sangre. Cazado de demonios. Cazado de demonios fue de sangre. Vamos a ver que este ya tiene más cosica. Tiene ansia de sangre. Quiero dejar claro que estos modelos también son creados por Zerglaive, el Zerg. Un enano así como alquimista. El que lo quiere, que se vaya al Discord y lo pregunte. Bueno, ¿qué tiene este? Alse de sangre, como podemos ver. Esto. Que lanzó un montonazo de agujas. Tiene el trenaje de vida. Ha salido corriendo. Tiene este ataque. Sale como un fuego verde. Tiene avatar. Que se hace un poco más grande y le da vida y todo eso, que se lo probaré después. Y la lluvia de estrellas, que creo que es mi favorita. Voy a curarme porque estoy aquí... Creo que hay mucho papu, ¿eh? He usado avatar, venga. Le da pago el furcador. Bien. Y ahora, la lluvia de estrellas, que en verdad no son estrellas. Son meteoritos. Aunque a ver, tengo que cortar porque me estoy quitando demasiada vida con los frutos elementales. Voy a retroceder porque no he caído en que se acaban elementales. ¡Eh! Falta escoria. Que bohema. Aunque tengamos casi 200 de vida, venga. Aún son muchos, ¿eh? Me voy, me voy, me voy, me voy. Que al final me apalean. Aquí es que no he caído en ponerle quitar los elementales. Ya son muchas unidades. Además que creo que están al nivel... Al dos. Hay un montón de niveles al dos. Siguiente héroe. Estoy nerviosillo. Traeltas, el rey del sol. Vamos a ver, vamos a ver que tiene este. Es un placer. Tiene para hacer copias. Las copias hacen la mitad de daño que el original. Mi gente debe ser vengada. Tiene un fogonazo bastante grande que voy a dejar por aquí. Y si no, lo mata todo. ¡Yeah! ¿Habéis visto cómo cae una espada del cielo? Está muy roto, ¿eh? Deberíamos movernos en breve. Quita, quítame las copias porque los van a matar. Mira, un fénix, mira. ¡Yeah! Haré todo lo posible, Fer. Mira. Estupendo. Sale fuego. Le cae una espada. Y luego salen como bolas de rayos. ¡Yeah! ¡Mira, mira, mira! ¡Yeah! Así se hará. Y también tiene golpe crítico y... Tranquilidad. Sale el fuego ese amarillo y luego un azul. Tremendo el rey del sol. Siguiente. El trené y paladín. ¿Qué tiene este? Vamos a verlo. Por la luz. Muy inteligente. Tenemos ventisca que no es ventisca. ¿Qué es esto? Muy inteligente. Que empieza a caer martillos del tilo. Aporreando los enemigos. Tenemos fuego interno. Que da daño y armadura. Tenemos esto. Un piso de un sagrado. Tenemos un rocío sanador para curar a los aliados. Precioso. Y con el ángel por ahí volando. ¿Lo sacamos otra vez? Venga. ¡Yeah! Ahí lo vemos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Muy bien. Muy inteligente. También tiene el torbenino de cuchillas pero sagrado. Todo reventado. Todo reventado. Por la luz. Muy bien. Ahí se ve mejor. Con el ángel siempre. Me gusta. Siguiente héroe. ¿Qué saco yo de eso? A la muerte forma humana. Del modo que sea necesario. Pero que tenemos una lluvia de fuego que es bastante grande y hace muchos años. Así que por aquí. Haréis lo que deba. En la lluvia de fuego normal solo que más fuerte y que salen más fuego. Por supuesto. Ay, que se han quemado. Perfecto. Tenemos a un infernal. Toma. Cae una espada y luego sale un infernal de la espada. Casi nada. De fuego. Con un escudo. Tiene el auré de evolución pero como si fuera un escudo de fuego. Aparte. A ver, a ver. Aparte. Tenemos. La metamorfosis. Toma. Que se transforma en a la muerte. O sea, en la forma voladora. Y tenemos el enjambre de langostas. Que es un montón de bolas de fuego. ¿Veis? Y aparte que tenemos al final que tiene 5.000 de vida y 200 y pico de daño. Y 20 armaduras. Más 15 de la aura esta. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar a todos estos héroes. Mi espada. Mi espada lo falla de fiesta. Es un placer. Y lo vamos a llevar contra el jefe. Muy bien. Haré todo lo posible. Es un placer. Debería ser el que más tocado está. Ah, espérate. Que verdad que falta. Que faltaban estas mierdas. Cuidado, papu. Dejarme en paz, hombre. Quedaba aquí en vivo. Está bien. Por fin. La hostia. Venga, vamos a curar a Irida. Y nos enfrentamos a esa bestia. Muy bien. Fijaos, fijaos en esto que antes no lo he enseñado. Inmediatamente. Fijaos. Cuando yo cura a Irida. A esta le sale una aura así de... Como de la naturaleza. ¿Veis? Que rápido cura. Y ahora fijaos en esto que no lo he mostrado antes. Espérate. Les voy a hacer daño a todas. Esto es demasiado. Así se hará. Así se hará. Ahora fijaos en la sacerdotisa. Como desee la diosa. Saben que así sea. Un... Un pergamino, tío, mágico. Vete otra vez. Ven y se llama esta sedienta. As retor a man. Me gusta. Ya está curado. Tenemos que la luz está con nosotros. Todo curado. Y ahora. Esto lo vamos a dejar así. Esto lo vamos a dejar así. Vamos a escenar a todos. Y vamos a matar al jefe. Andoana, cuéntalas. No creo que tarde mucho en caer. Vamos a tirar al infernal. La lluvia de fuego. Lo vamos a hacer, Rana. Le vamos a quitar... Así. Esto y... Ese no era el jefe. El jefe es este. Tormenta de huesos. El jefe es ese. Me estoy poniendo nervioso. Deberíamos movernos en breve. Para, para, para. Vamos a acercarnos a él. Fijaos en la musiquita, ¿eh? Ya me están dando ganas de hacer héroes 70º volumen 3. Cuidado, ¿eh? Cuidado que mira. Tiene 21.500 de vida. No está aquí, ya. Ojo con eso que nos revienta, ¿eh? Si me descuido, me mata. Aviso. Encima, me lo he llevado aquí. Bien, se va a su sitio, ¿eh? Hay que llevar cuidado con ese, ¿eh? Hay que llevar cuidado con ese. Y tengo que estar curando sin parar porque me revienta, ¿eh? No, no, no. Fuera, fuera, fuera. Huye, huye, huye. Cérate. Venga, hazlo tú. Tú, saca las copias. Y cura también. A este le voy a alzar la metamorfosis ya. Ahí, a la muerte, ¿eh? A la muerte contra Lord Kutano. ¿Dónde se ha visto eso? En el canal de World Trade, donde le tienes que suscribir. No me puedo confiar, ¿eh? Aunque tenga mucha cura y demás, no puedo confiarme. Lo he puesto demasiado fuerte. Qué mal, el ratón me va mal. Me van a matar por el ratón. Calma, calma, calma. ¿Me han matado a uno? Oh, no, no, no. Corre, corre, corre. Corre, cuidado, 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 cuidado. Toma. Mira el infernal. Muerto. Que viene, que viene, que viene. La música dice fe, ¿eh? Me gusta. Top. Para el lado. Retiramos el feri, le hacemos la llamarada. Le hacemos las copias. Vamos a pegar un pisotón sagrado. Que te matan, perro, que te matan, que te matan. Madre mía. Qué gracia. ¿Dónde está? Toma. Ahora. Vamos a ver, vamos a por ahí. En rana. Debería un puerto en breve. ¿Qué pasa? Nada, vamos a curar mucho. Están infernal. Vamos. Esto se ha quedado sin maná. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que nos están reventando, ¿eh? Tú, transformate. Hostia. Me vas a dejar sin vida. Venga, haz el fuego de grito, hazle eso. Cúrate. ¿Qué te hace falta? Hostia, Irida. Irida, Irida, Irida. Uy, lo matan, tú, te lo matan. Debe ser, venga. Irida. ¿Avatar? Madre mía. Toma. Venga, la muerte. Cuidado, cuidado, cuidado. Que ha hecho las copias. Es otra vez. Tranquilidad. Ay, cura ese. Venga, lo matamos, lo matamos. Muere. 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 Ah, que me matan al caminante. Tú. Estoy nerviosillo. Yo también. Pero, ¿se queréis matarlo? Rana. Ahí, muerto. Muy bien. Coño, matarlo. Bien. Tienes la mierda. Espérate que se resucita. Ah, lo matamos, lo matamos. ¿Dónde vas? ¿A curarse? ¡Aaah! ¿Qué listo que es? Lo matamos, lo matamos. No huya. Sí, pues yo te tiro feliz. Haré todo lo posible. Ah, ha costado un pelín, eh. Ha costado un pelín. Lo hemos podido. Estupendo. Aquí tenemos a los ganadores. Bueno, ahora nosotros vamos a ser Lord Tuétano. Y vamos a matar a los héroes chetados que hemos visto antes. Vamos a hacerlo al revés. Tremendo lagazo me ha dado ahí. Escarga tormentosa. Mira, mira, mira esto. Mira, mira. Espérate. Mira eso. ¡Yeah! Estuneado. ¡Yeah! Empalado. Y esto que lo revienta. Tus deseos son órdenes. Tumbío. ¡A volar! ¡Yeah! ¡Muere! Y ahora nos vamos a enfrentar a los héroes chetados. Eso es lo que está haciendo este escalofriante. Pues ya ves. Venga, a ver si puedo encontrar los cinco. Yo solo aquí, con los huesos descubiertos. ¡Eh! Mira, mira, mira que bonitos, eh. No ataques, eh. Va a echarle una foto. ¡Qué bonito eso! Vamos a empezar matando... Tus deseos son órdenes. Al que sea. ¡A volar! Dudo mucho que me maten, eh. Dudo mucho que me maten. Toma, estuneado. Ya no puedes curar. Te da igual que cure. Toma, levanta en peso. Sí, cura, 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 cura. A volar. A la muerte, ¿no? Mira ese. Uno menos. Es el destino. Tus deseos son órdenes. Oh, me he quedado sin maná. Vaya. Qué mala suerte. Y si me cargó a herida. Por cierto, mi enemigo no se ha quedado sin maná. Y tenía los mismos objetos, eh. Vaya, vaya. Se me está complicando esto. No, yo me he cargado a uno de ellos. Y ahora, a ver. Si aguantan eso. Este también tiene golpe crítico. Toma, a la mierda. No me matan, que va. Ahora, güey se va a la mierda. Pero de una forma elegante. Toma. ¿Ahora ha matado? Espérate. Bola de nieve. No tengo maná. Sí, tú chupame la vida. Otra muerta. Y ese porque se ha quedado volando. Se ha bugueado. A la muerte se ha bugueado. Se ve que a lo mejor por hacerle eso. ¿Eh? ¿Otra vez se ha puesto a volar? Bueno, que vuelve. Cuando más le dirán lo de absorción de vida, lo empalo. Ahí se le da meten mucho, eh. Venga, me hagas absorción de vida, venga. Listo. Venga, listo. ¿No? Muerto. Menú crítico de 1.116. Y hasta este está ya en las fauces. Este ya está en las fauces. Y deja que se transforme. Venga, gente, transformate. Toma, copo de nieve. Toma, en la cabeza. Ahora se ha bajado. Ahora se va bien. ¡Oh, ya! ¡Ay, no lo he dado! Qué malo soy. Espérate, espérate. Copo de nieve. Copit. Copo de nieve. A la mierda. Lord Twetano wins. Espero que ahora termine, 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 ya está. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis un buen like y que os suscribáis. Si queréis una parte 3, solo tenéis que decirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.